Pues compañeros, vamos a jugar la carrera de fresa y nata Madre mía Y evidentemente, tenéis que cogeros un coche de fresa y nata Evidentemente, porque si no... La carrera de fresa y nata Yo tengo una fresa y nata Mira cuánta fresa y nata Madre mía A ver, yo tengo la nata, pero la fresa no Yo lo que pasa es que voy a camuflarme con el entorno Porque claro ¿Será con el centorno? Eh, no, con el T20 Pero yo voy a camuflarme Una pregunta, esto... Ah, vale, por aquí, por aquí A mí lo mismo no me veis O sea, yo voy por ahí corriendo y no me veis Sí, sí, no te he visto No te he visto No te he visto ¡Ey, ey! Pero bueno, esto... Bien, no, mola Hostia Para comerte, si la pared, pues está bien Soy el único que la ha cogido bien ¡Yuhuu! Eh, tiene pinta de... Pues sí Alejo Vamos Hostia Es por el color Sí, yo es que ya lo he dicho Me camuflo muy bien y todo es cara Es por el color Dios, qué guapo Alejo ¡Vámonos ahí, señor! ¡Yupá! El cambio de WorldRide está guapísimo, ¿eh? Sí Me lo he puesto todo en un tirón Que por cierto, muchas gracias, señor Blind Que es el magnífico suscriptor que ha hecho a la carrera Así que, un salvazo Le ha faltado al GTA, pero bien No, no, pero le ha faltado al juego, en realidad O sea... No, hombre, no, no Si no le digo al suscriptor Ah, bueno, claro, claro O sea, Rockstar Te ha faltado al GTA, ¿eh? Pero bueno, ya... Lo bueno... Lo bueno es que ya está confirmado Que solamente ha sido un bujo O sea, que ya están trabajando para arreglarlo Efectivamente O sea, que no es que sea posta Que no es que sea posta Y nada por el estilo Que es solamente un bujo Luego sea nuevo DLC Carreras GTA Uy, que bien Uy, que bien Entraré por el bujero En plan, acabamos de introducir la carrera GTA Novedad Ahí, 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 ahí Oye, la carrera está muy guapa O me lo da a mí Sí, sí, está muy guapa, ¿eh? Que eso de Fresenata Este tío controla, controla Ha dicho la agua de Fresenata El puto Abel de Fresenata Hombre, que ahora ha dicho Si la agua de Fresenata ya es lo que le falta Para ser todo epic ¡Hostia! Casi me caigo Vámonos, vámonos, vámonos Yo me he caído Hostia, pues, lo estoy pensando Lo estoy pensando Y me dicen por aquí Que me voy a hacer la vuelta rápida Porque yo sin Vale ¿Qué dices? Como que hablas Y me cago en la puta, ¿sabes? O sea Pues eso, suele pasar, ¿eh? Es lo más normal Es en plan ¿Por qué tenía que hablar? ¡Hala! ¡Eh! ¡No! ¿Y eso por qué? Pero qué cojones Me ha hecho todo el lío Ah, que estás aquí ya conmigo ¿Qué pasa, Rubén? Sí, me he comido una pareja Vea arriba, misteriosa ¡Eh! Oye, tío Yo estoy flipando Que no me pasó esto Pero bueno Es que es muy engañador esto, ¿no? Muy engañador Esto no tiene mucho sentido, ¿eh? Te lo digo ya ¡Ah! ¡Pero tío! O sea ¿Qué coño? Ah, ya entiendo Hay que ir a fondo Pero que a fondo Si yo voy a fondo también No, a fondo no vas Con esa cara ¿Qué cosa está en que el coche se me va? Vea, yo me lo he pasado ya Vea, yo ya me lo he pasado ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Hostia! Sí, espérate Que qué ojo es este Walryth, ¿eh? Lo estoy haciendo al revés Lo estoy haciendo al revés ¿Qué dices? ¡Noooo! No me lo creo Bueno, pues ya me voy a quedarme Pero una pregunta ¿Qué estáis muy lejos? Sí Sí Yo en la meta Yo ahora ya no estoy lejos Yo ahora me cago en todo Lo que se menea Tío, qué rabia Y ya he dado la primera vuelta Oye, pero Madre mía de mi vida Si me va a coger a ver y todo Increíble Pero qué cojones Mira, ya me ha cogido Voy tercero O sea, increíble que ya he media hora En este puto punto, tío Vamos a hacer un NF, Abel Corre, corre Pero si va adelante Mira todavía ¡Nada! Oye, estoy flipando mucho En colores NF de PresiNata ¿Se puede decir? Es que estoy flipando Pero vamos, tú no, nina Venga, venga ¡Nata! ¡Nata! Y se lo acaba de pasar Es que esto es increíble ¡Nata! ¡Nata! No, no, o sea Increíble Escucha, si dices muchas veces Nata, te lo pasas Se aparece Rubén y yo En tu casa No, pero estoy flipando, tío O sea, iba primero Que me lo había pasado Llevaba toda la carrera Sin haber reaparecido Ni un solo punto Y digo Voy a hacerme la vuelta rápida ¡Pon! Y en ese punto me quedo pillado Esa es la vuelta rápida Justo después de decirlo O sea, justo después de decirlo Es por la vuelta rápida Dí que vas a hacer la vuelta lenta A ver Voy a hacerme la vuelta más lenta de todas A partir de ahora ¡Cabrón! ¡Hijo puta! Y se ríe ¿Quién tal? Que no te dejo Yo no me mierda Me ha agatado por culo ¡Uva! ¡Ahí va! ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va la hostia! No he cogido bien esto Pero bueno, no te ha pasado, primo ¡Puta vida! ¡Tío! Se iba primero Estaba siendo el puto amo Y ahora no soy yo Y se me ha cruzado a picarme Todo Vale, vale Perfecto Eso es bueno Eso es bueno Que se te cruce todo el día ¡Adejo! Se te cruce todo el día ¡Ahí estamos! Se me han cruzado los cables, eh Contigo Lo sé Pues chavales Creo que voy a hacer vueltas rápidas Eh, ispro ¡Mentira! ¡No me jodas! Que no llego ¡Uf! Bueno, pues por decir eso Llego vueltas de campana Seguidas Tranquilo, eh Sé lo que se siente Y ahora no llego al punto Suele pasar, eh Sé lo que se siente Eso es mentira Eso es mentira ¡Soma rara! Dios, te acaban de llamar perrilla Perrilla mala Vale, pues os saco a ver 49 segundos A uno y 50 segundos al otro Lo normal después de cagarla De aquella manera ¡Saa! 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 ¡Mentira! ¡Saa! 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 ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Tam! 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 Vale Lo tenemos controlado Me estoy camuflando En el En la carrera de Flexinata No se me ve Sí, sí Tú camuflate A ver si no se ve el NF ¡Oh! ¡Hostia! Pues no, no se ve ¡No se ve! ¡Por qué voy segundillo! Aunque ahora mismo Estoy cayendo de una manera Un tanto curiosa ¡Cagala que te veo! ¡Alejo! Qué manera de Meterme una hostia O sea, ha sido la hostia Del siglo II Ha sido gratis, ¿no? Sí ¿Has entrado la vuelta 3 ya? Eh, no Estoy entrando Perfecto O sea, que todavía No hay vuelta Lo tendría que dominar a Xavi Y yo me lo he pasado, vaya Entiendo Esto es muy interesante Ahora tengo que pasármelo ¡Uy! Que me caigo a la primera Vale Se viene, se viene Se viene el punto Sí, sí, sí Yo voy Lejano-Oriente Vale, pues ya ha entrado la vuelta 3 Me cago en las muelas de todo Madre mía las muelas Madre mía el NF que se huele aquí ¡Que las tiene picadas! Y me caigo fuera Hombre, las muelas tienen que tener picadas Sí, sí Siempre las de atrás Es un picamuelas Madre mía Un picaflor Un picaabuelas Un picaflor Un picaabuelas Un picaabuelas Estás picando por ahí a las muelas Qué perra, chaval Qué perra Le pico en la cabeza, ¿no? No, en la cabeza no Ah, vale ¿Esto es lo tonto de quién es que le explique? En el brazo En el tobillo En el brazo, en el brazo No, no, en el tobillo, en el tobillo, tío Ah, dale Uy, 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 uy Madre mía Nos saca la puta vida La cosa está en que tengo Abel Sí, la cosa está en que tengo Abel A 23 segundos Y no se hace en F No, no os preocupéis Que yo no paro de cargar la pregunta Hombre, por favor O sí me hago en F Espérate Es que si no, no me queda gusto No, míralo Que no se lo hace nada Lo que yo te diga Qué puta rabia Tío, qué asco Pobrecito, tío Es que está envenenado Me da rabia porque Es su carrera, eh Es la carrera ahí Del fresa y nata Sí, sí, sí Mucha fresa y mucha nata Pero poca fresa, eh Te lo digo en serio, tío Me da rabia Que la primera vuelta Me la había pasado todo perfecto, tío Y en esta Sí, sí, sí Es mentira Es mentira Porque la primera vuelta No he terminado primero No, no, no A ver Me la había pasado perfecto Hasta el punto en el que he dicho eso Claro, claro, claro ¡Míralo! Es que me están pasando Cosas que no son normales No, todavía Me estoy flipando ya Claro, claro Mira, no Vale, vale Vale, pues Yo ya estoy terminando ¿Queréis que os dedique la victoria A alguno de vosotros? No No, por Yo, si quieres Ya que estamos en la carrera Frasinata y Rubenillo No lo voy a decir Lo puedo decir yo Lo de izquierda, inferior, izquierda Lo peor es que tengo a Abel Detrás mía, tío Y estaba 20 segundos Y cabrón Hija de... ¡Hola, hola, hola! ¡Hala, hola, hola! ¡Madre mía! Oye, el Abel me ha recortado O sea, le sacaba un minuto Y le saco 26 ahora Si yo le sacaba 20 y tantos segundos Y está más adelantado ¿No te estoy diciendo así? ¿Por qué se ha venido un adelantador? Vaya tela Abelito, los cheats Cheats No, ¿eh? Los cheats Cheats Los cheats Los cheats Los cheats Uy, 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 uy Mira, mira, mira Como va esto Madre mía, como va, ¿no? Ojo, ojo Dale, pa' gozar Me he bocado Con el alcance le tendría que cojar El parguelilla Según mis cálculos con el alcance debería de quedar el último Debería de quedar el último Madre mía, según mis cálculos me acabo de dar una hostia monumental De las buenas, ¿no? Vale, venga Hacemos así, hacemos así Y venga, otra vez ¡Sí! ¡Sí! Primera vez que cojo bien esto y tiene que ser la última vuelta No me lo creo ¡No! ¡Dime como un árbol de los cojones! ¿Un árbol de los cojones? ¿Huele a cojones? ¡Ay, los árboles cojoneros! Estaba a un puto segundo de cojerte, tío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, los árboles cojoneros! ¡Ay, qué nada! ¡Abel, qué coño! ¿Qué dices? Sí, 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 yo me he quedado aquí No me lo creo La vida me la ha devuelto en forma de chapa Escúchame Estaba, o sea, en esa última me lo he pasado Del tiro a la primera, te he adelantado Y a la vela he estado a un segundo de adelantarlo también, tío Nada Pero al final me he comido un puto árbol, tío Nada, yo al final me hago el NF yo, ¿sabes? Pues se acaba un puto minuto, tío Y me hago el NF yo Hombre, yo también se acaba la vida Y la primera vuelta me ha pasado eso Realmente Oye, es un botillo Me cago en la forma de chapa Y se hace la vuelta rápida el puto Abel Y ahora me lo he abordado Pues qué bien, oye Qué bien, qué bien, qué bien Maravilloso O sea, perfecta no lo siguiente Claro, es que, tío Voy a decir yo lo de Inchira superior ¿Ves? Está pasando exactamente lo mismo que a mí Madre mía, no voy a ver la vuelta rápida Plon Me he quedado pillado un minuto en este punto Pero lo mismo, ¿eh? Lo mismo Está pasado Es la carrera Árbol de los cojones Es la carrera Fresenata de los dos cojones La verdad es que Conforme decíamos las cosas Mira Y luego Y luego está Abel Que cabrón tiene suerte Y se queda primero con vuelta rápida Cerda Cerda Gracha Gracha Por favor, no aplaudes tanto Gracha Gracha Sabía, sabía yo eso Sabía, sabía Así que esto van tres Y se cae el Abel Pfff Y se cae el Abel